La carrera para ganarle la batalla al COVID y terminar con la pandemia depende en parte de los estudios que a diario se conducen a través del mundo y en Puerto Rico. Para ello hacen falta voluntarios. Según explica la epidemióloga Ana Patricia Ortiz, es importante tener representación de los puertorriqueños en ese proceso. La realidad es que los puertorriqueños y a veces los grupos hispanos en Estados Unidos han sido subrepresentados en los estudios de investigación clínica. Sabemos que los estudios de investigación clínica son aquellos que nos van a ayudar a determinar mejores estrategias para prevenir y tratar una enfermedad. Así que nosotros tenemos que estar representados en estos estudios para estar seguros que los hallazgos que obtengamos en términos de los mejores tratamientos y maneras de prevenir COVID-19 también apliquen a nuestra población. La investigadora del Recinto de Ciencias Médicas forma parte de un estudio para entender por qué los ciudadanos no participan más en estudios clínicos. La epidemióloga Jessly Ramos es la coordinadora del proyecto subvencionado por los Institutos Nacionales de Salud. Nosotros estamos buscando a personas que trabajan en ensayos clínicos de COVID. Se les va a hacer una entrevista telefónica, es una entrevista corta y se les va a dar luego al final un incentivo económico de 20 dólares que se les envía por correo porque es por teléfono. En la segunda entrevista estamos buscando a personas mayores de 21 años que vivan en Puerto Rico y sería el mismo procedimiento. Una entrevista telefónica y entonces se les envía por correo un incentivo económico de 25 dólares y es simplemente contestar la entrevista así que no tienen que ir a ningún sitio ni nada. Se busca reclutar a 50 investigadores que hayan realizado estudios clínicos en la isla y a 200 ciudadanos mayores de 21 años. Para más información puede llamar al 787-772-8300 en las extensiones 1421 y la 1145. En San Juan, Mayra Acevedo, Noticias 360.